Pues aquí está, otra vez, la gente de España tocando un sector defensivo de un lado a otro y Costa Rica se animó en la parte complementaria, 26 minutos de segundo tiempo a través de una edición TVN la Copa de las Naciones México en su primera edición esperemos que sea la primera de muchas y cada vez con mayores representativos qué pena por los nigerianos, pero es una lástima pero son muy incumplidos, son muy... Hablaban poco formales los nigerianos, unos días antes hablaron que no habían conseguido la posibilidad de viajar tocando España, el disparo, ¡gol España! Álvaro Rivero termina por definir de esa forma, asegura el golpeo con la parte interna de la pierna derecha y la coloca al poste más lejano del guardameta Kevin Monterrey de nada sirve el estirar el guardameta Tico, pero qué buena acción, la vivimos una vez más ven el servicio que le ponen Álvaro Rivero y la forma de definir auténticamente de crack Jorge García Sí, como un profesional, qué bien hacen las cosas estos hombres parecía que estaban esperando una jugada como esta si ellos sabían que en cualquier momento podían conseguir un segundo gol decías tú que aseguraba con el golpeo, pero también asegura con este segundo gol entonces el trinco para España Sí, señor Sí, señor Sí, señor